chucha mae se me escapa no la vas a tocar en mi caso te falta un portero buena 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 eso buenísima chucha nos fuimos a la pinga que final veo que final hay a la verga no hay nadie en la portera y el baile está libre si yo pateo un maletín